Y creo que de las grandes crisis se sale mediante Acuart. Y la prueba evidente es cómo se superó el estallido de la convertibilidad. Cuando estalló la convertibilidad, que tuvimos 5 o 6 presidentes en una semana, Argentina empezó a enderezarse y a tener éxito la medida cuando Alfonso Inidualde se pusieron de Acuart. Ahí fue donde el país comenzó a resolver la crisis. ¿Por qué? Porque había el suficiente apoyo, el suficiente respaldo a las medidas que toma. Y hoy uno es el doctor Juan. Y me parece que ahora estamos no en la misma crisis, pues ninguna crisis es repetible, digamos, las crisis son repetibles, el tipo de crisis, pero estamos en una situación que exige que haya un gobierno de una unidad nacional. Eso es algo que seguramente hablaremos después de la primera vuelta, después del 22 de octubre. Está ahí, todos competimos como candidato a presidente o candidato a vicepresidente. Después del 22 de octubre, nosotros estamos dispuestos con aquellos que coincidan con nuestra mirada a formar un gobierno que sea de unidad nacional porque creemos que es la salida para Argentina. ¿Quién va a ser el candidato de las otras fuerzas? No lo definimos nosotros, lo define la gente con su voto en las PASO. Pero en la medida que esté de acuerdo con esto que nosotros planteamos, sea quien sea el candidato, tenemos la disposición para hablar. O sea, lo tienen que decir aquel que resulte candidato de cambio. Yo quiero una inflación, ni siquiera hablo como los países desarrollados. Quiero una inflación y vienen los vecinos nuestros. Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, tienen una inflación menor al 10% anual. ¿Cómo los países hermanos pueden tener una inflación menor al 10% anual? Y nosotros estamos en una inflación de 130, si anualiza los guíndices le va a dar más que 130% anual. Indudablemente hay un error en la conducción de Argentina. Y el hilo conductor, decía de esto, es el gastar siempre más de lo que ingresa. Esta es la realidad. Entonces hay que acabar con eso. Ese tiene que ser el pivo central del plan de estabilización macroeconomía. Y el acuerdo que han hecho ahora es también de esa característica. No lo conocemos porque dicen que las medidas se van a conocer después. O sea, no sabemos qué otro compromiso ha tomado el gobierno nacional. ¡Suscríbete al canal!